Eres el más bello amanecer Pintas en mi rostro una sonrisa al volverte a ver Como lluvia en el desierto te impregnaste en mi El mundo cambió desde el momento en que te conocí Somos cuerpo y alma, par de gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna, como mar y espuma Tú y yo, más que amor Yo te amo, we are Lord Adoro a ti Todo el mundo es amor Mírame a los ojos, corazón Dime que lo nuestro no es un sueño, que esto es más que amor Luego bésame despacio entre la oscuridad Que quiero derretir entre tus brazos hasta soledad Somos cuerpo y alma, par de gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna, como mar y espuma Tú y yo, más que amor Yo te amo, we are Lord Adoro a ti Todo el mundo es amor Pon tu mano, pon tu mano entre la mía y verás Que la distancia siempre saldrá el sol Que la distancia siempre saldrá el sol Yo te amo, we are Lord Que la distancia siempre saldrá el sol Adoro a ti Todo el mundo es amor Que la distancia siempre saldrá el sol 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 Y fragan no te desped역 Que la distancia siempre saldrá el sol Abirgon vayas Mano una Fall in love with you Shall I say Would it be a sin If I can't help Falling in love with you Like a river flows Surely to the sea Darling, so it goes Some things are meant to be Take my hand Take my whole life too If I can't help Falling in love with you Like a river flows Surely to the sea Darling, so it goes Some things are meant to be Take my hand Take my whole, my whole life too If I can't help If I can't help Falling in love with you If I can't help Falling in love with you More light draws your colors in the dark While the sound of silence in the wind feels like an empty song As the rain begins to fall down Like a million days And the heavens shining through the clouds Girl, I can feel you here Don't you ever lose me I can never lose you Can't you feel We are in love with you We are in love Like the earth and ocean Rather sing the ocean You and me We are in love If you, my love I love you I love you We are in love I love you We are in love We are in love We are in love Sunlight burning deep into the eyes And it plays the sadness of a demon's soul We can see the sky When you ever feel it lonely Life just gets you down It'll be the whispers of my heart I'll know you've come around I will always need you If you ever need me Can't you see We are in love Like the earth and ocean Rather sing the ocean You and me We are in love We are in love Lift your hands and let your feelings rise We're like a river flowing to the sea We are in love We are in love We are in love We are in love I love you ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Canto e canto te. 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 Un improviso que se llama que él me quedó de afogar. Que soy el saco de interés. La tensión de la vida, donde el drama es un falso, y con un poco de tiempo, y con una mica. Tengo que ser amante, pero con los ojos que te guardan, así más cerca y más, te hacen escuchar las palabras conformes a nosotros. Así es que todo el mundo, también los ángeles del América, ¡Suscríbete al canal! 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 La vida mia legata a te C'è sempre un midone Il mio cuore per te Non ti scorda di me Non ti scorda di me La vita mia legata a te C'è sempre un midone Il mio cuore per te Non ti scorda di me Non ti scorda di me Non è vero, non è vero Caso tornato a Napoli Non ti scorda di me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verdadera tenerá más realidad tomando su mano sin pensar en ti. La verdadera tenerá más La verdadera tenerá más realidad Te amador Vamos, Juan. Te amador Te amador Yo canto Y verás que este amor Esta noche se vuelve poesía Y mi voz llegará Como un canto de melancolía No te esperaré más Porque estoy a despedida Sé que es justo Que hagas tu voluntad Yo te amo Y hoy quiero gritar Te amador Te amador Solo sabe cantar Yo te amo Y yo quiero gritar Y esta música Con fuerte abrazo Que quiera Porque yo lo sé Yo canto La tristeza que en mí Esta noche será una melodía Porque yo quiero por ti Aunque sé que es descausa Pele No No me siento Porque No eres tú La sorrida Sé que es justo Que hagas tu voluntad Que hagas tu voluntad Y yo quiero gritar Te amador Y yo quiero gritar Te amador Que solo sabe cantar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y yo te amo Y esta noche será una buona Y yo llanto Porque yo llanto Porque yo llanto Yo llanto Yo llanto ¡Gracias! 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 No, 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 no Como giraba el mundo, como se se gira. Gira el mundo, gira, en un espacio sin fin. Con los amores ya nacidos, con los amores ya terminados. Con la joya y el dolor de la gente como me. Con la joya y el dolor de la gente como me. Con la joya y el dolor de la gente como me. La notte segue sempre il giorno, ed il giorno venga. La notte amore non ho più pensate. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava el mundo como siempre. Gira el mundo, gira, en un espacio sin fin. Con los amores ya nacidos, con los amores ya terminados. Con la joya y el dolor de la gente como me. Gira el mundo, gira, en un espacio sin fin. Gira el mundo, gira, en un espacio sin fin. Gira el mundo, gira, en un espacio sin fin. Gira el mundo, gira, en un espacio sin fin. Gira el mundo, gira, en un espacio sin fin. Gira el mundo, gira, en un espacio sin fin. Gira el mundo, gira, en un espacio sin fin. Agyon con el horizonte ser possible. Selecoon. Este cuanto al hojas y el dolor de la gente como까지. Gira el miraje possibilities. ¡Ave María, gracia plena! ¡Ave María, gracia plena! ¡Ave, ave dominus! ¡Ave María, gracia plena! 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 ¡Ave María! ¡Ave María, gracia plena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!